La primera ministra británica, Theresa May, reclamó de nueva cuenta el apoyo para su gobierno a fin de superar la moción de censura y resolver el estancamiento en la salida del país de la Unión Europea a un día de que la Cámara de los Comunes rechazó el acuerdo al respecto. Aseguró que está dispuesta a hablar con los distintos partidos para hallar una solución tras el rechazo del acuerdo del Brexit por el Parlamento la víspera. Además, expresó su convicción de seguir adelante con la ejecución de la salida británica de la Unión Europea. Por ello, pidió apoyo para resolver el actual estancamiento del Brexit y volvió a descartar una paralización del artículo 50 del Tratado de Lisboa para evitar que la salida se consume el próximo 29 de marzo. Asimismo, confió en obtener el apoyo de sus 317 diputados para superar la moción de censura presentada por el líder de la oposición laborista, Jeremy Corbyn, prevista para las 19 horas. La Cámara de los Comunes rechazó la víspera por 432 votos en contra y 202 a favor. El acuerdo sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea, conocido como Brexit, negociado por la primera ministra con la Comisión Europea. Se estima que la moción de no confianza sea votada esta misma tarde. De prosperar, se abriría un periodo de 14 días naturales para que May recupere la confianza de los legisladores y se forme un nuevo gobierno. Pero si no hay acuerdo, se disolvería el actual parlamento y habría convocatoria a elecciones. Notimex.